Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online Y bienvenidos a la carrera del tubo maldito en el cual ningún ser humano ha conseguido pasar Vale, eso me lo acabo de inventar un poco, pero el caso es que hay un tubo aquí gigante Y hay un montón de mierda de esta girando y me acabo de quedar aquí un poco... Un poco pillado, por culpa de un tío que me ha chocado, eh Que no llegaba a ser por el tío, me hubiera pasado todo la primera, obviamente Bueno, en fin, pues nada, como veis, es un tubo súper largo La meta está ahí al fondo y hay que ir con mucho cuidado Porque cada vez vas más rápido, porque el coche obviamente cada vez va a acelerar más Y pues tienes que tener cuidado de no comerte las aspas estas Que la verdad es que parece fácil, pero cuando ya vas a una velocidad bastante rápida Pues tus reflejos dicen, eh tío, que me la pego, ¿sabes? Y entonces pues te la pegas En fin, la cosa es tampoco pegarmela con gente que vaya delante mía Como por ejemplo estos señores, ¿sabes? Porque claro, si estos señores se la pegan, pues se quedan ahí en medio Y lo más seguro es que tú te la pegas con ellos y te jodan toda la vida, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada Yo soy muy poco rencoroso Como tú sabes ¡Madre mía! No sé cómo no me la estoy pegando ¡Oh! ¡Oh! ¿Vamos? ¡Madre mía, por favor! Si es que tengo unos reflejos de gato ¡Oh! Yo iba para gato, tío Yo iba para gato, pero me quedé en youtuber De verdad, ¿eh? Voy tercero ¡Oh! No, no, no puedo mirar la posición en la que voy O sea, ahora mismo estoy demasiado concentrado Veo al segundo, veo al segundo y delante Lo veo, lo veo Lo he adelantado Voy segundo Voy segundo Tengo que pillar al primero, como sea No me la puedo pegar ni una vez más, chicos Tengo que pillar al primero, sea como sea ¡Oh, Dios mío! Esto es la hostia ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, vale Hay que pillar al primero, chicos Como sea, como sea Oh, shit Me va a dar algo Me va a dar un ataque epiléptico Algo de esto, ¿eh? De verdad Demasiadas colores Demasiada velocidad Y demasiadas cosas Me va a dar un pinche ataque epiléptico Te lo estoy diciendo en serio Que pille al primero Mira, como pille al primero Y le gane Lo tengo ahí delante, lo tengo ahí delante Lo tengo ahí delante ¡Ay, Dios, que le pillo! ¡Ay, Dios, que le pillo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma por saco! Ahí está Demasiado tiempo estaba tardando ya En no pegármela Lo estoy pasando muy mal, la verdad No, en serio Mi cerebro está echando chispas Pero no pasa absolutamente nada Tío, lo tengo ahí delante al primero, loco Pégatela, tío O sea, al primero se la tiene que pegar No se lo va a pasar todo en plan Super, pero es que todo Ojo, 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 ojo Vale, ahora mismo lo estoy haciendo bastante bien La clave está en no mirar nunca Al aspa que está delante O sea, si no, mirar a la que está más delante ¿Sabes? Qué bien me explicó, Dani, hijo mío De verdad, aquí vas para profesor Qué cojones, gato, para profesor Lo tengo ahí delante al primero Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo, ¿verdad? Porque yo también lo estoy viendo Lo tengo aquí La meta está ahí al lado, ¿eh? Le adelanto y me la lía ¡Pero qué desgraciado! ¡Pero qué desgraciado! Vale, no pasa nada, no pasa nada Tío primero El tío también se la ha pegado Estupendo Lo tengo detrás muy pegado Vale, vale La cosa hasta ahora es no pegarse Porque si no me la pego Pues... Voy a ganar Jejeje 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 Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Creo que no lo tengo detrás La meta está ahí, la meta está ahí La meta está ahí Lo estoy viendo, lo estoy viendo La estoy viendo La consigo ver al fondo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Y gano Impresionante Jejeje Pues nada, chicos Corto por intenso Esto ha sido todo Ha sido la carrera impresionante Ha estado guapísima, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo Ha estado muy guapa Me ha encantado, en serio Así que nada, pues Like favoritos Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis todo ahí abajo en la descripción Y por Snapchat también Que lo tenéis ahí abajo Y nada, pues nos vemos en el próximo Supervídeo ¡Adiós!